Gracias. 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 En cuanto a la visualización, la que hemos realizado hace un momento era la descendente. Ahora vamos a hacer la visualización ascendente. Hay tres visualizaciones. Esta será la segunda. La visualización en general es la misma que hemos estado explicando hasta ahora. En donde estamos visualizando a Barra Sadva sentado sobre nuestra coronilla. Hasta ahí es lo mismo. Y de Barra Sadva desciende un néctar, un néctar luminoso que emana rayos de luz. La única diferencia de la visualización es que ahora ese néctar que empieza a llenarnos por completo va llenando nuestro cuerpo hasta tocar nuestra punta de los dedos de los pies. Y entonces todas las negatividades, oscurecimientos y demás, en vez de salir hacia abajo, van a salir hacia arriba. Como cuando nosotros, si hubiera un bol que está sucio, la base está sucia, cuando tú le viertes agua, esa suciedad sale para arriba. Pues lo mismo va a suceder al entrar ese néctar y llenarnos por completo, pues la suciedad va a subir y va a salir hacia arriba. La suciedad que son los oscurecimientos. De hecho, con ambas visualizaciones, estamos purificando nuestras negatividades. Entonces nos podemos preguntar qué necesidad hay de que existan dos. Una que en la cual al llenarnos de néctar las negatividades salen por abajo. O la otra en la que al llenarnos de néctar las negatividades suben. La diferencia está en que, bueno, grandes practicantes, hay algunos que, pues, dependiendo de las actitudes y dependiendo de las cualidades características, hay quienes dicen, bueno, la descendente es mucho mejor. Y hay otros también que dicen, no, la ascendente es la mejor. Pero como también depende de las cualidades y características y demás, podemos decir que ambas son apropiadas. Por eso podemos llevar a cabo una y la otra. En cuanto a la visualización, no hay diferencia alguna. Si, por ejemplo, alguno de vosotros os sentís más contentos o les gusta más una de ellas, pues podéis mantener esa visualización, mantener una visualización, ya sea la ascendente o la descendente. Y si para otros, pues, le gustan ambas y quisiera practicar ambas visualizaciones, pues entonces no hay problema tampoco. En una ocasión, en una sesión haces una, y luego en otra ocasión haces la otra. No hay diferencia alguna en el uso de las visualizaciones. Así que ahora la visualización que vamos a utilizar es la ascendente. Así que vamos a comenzar desde el principio, desde la toma de refugio. Página 34 del Libro Azul. Y el mantra, los que nos presentan, estará en la página 64 del Libro Azul. ¡Gracias! 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 Así que visualizamos en el espacio, en frente de nosotros, a ese campo de refugio, a ese campo de méritos, representado principalmente por la Deidad de Barra Salva. En ese campo de asamblea suprema, se encuentran todos los Budas, Bodhisattvas, Dakas, Dakinis, todos los seres santos. Ante todos ellos, cuya figura principal es la de Barra Salva, nosotros tomamos refugio, generamos la mente de la Bodhichitta, y poco a poco, despacito, vamos contemplando los cuatro pensamientos inconmensurables. ¡Gracias! 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 ¿Tenemos las oraciones de los cuatro inconmensurables? Despacito. Pero no tenemos esa noticia, bendíceme para tal, tal. ¡Gracias! Tengan la felicidad de sus causas. Tengan la felicidad de sus causas. Tengan la felicidad de sus causas. Espera, Paloma. Estaba hablando. Estaba hablando. En el punto número tres, en el cual la oración dice pues que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento y concédeme tus bendiciones para que yo pueda hacer que ningún ser se aleje de sufrimiento. Estamos hablando de llevar a todos los seres hacia la liberación. Hacia la liberación porque es verdad que hay reinos en los cuales están de alguna manera no tan expuestos al sufrimiento como es el reino de los dioses, incluso en el reino de los humanos. No hay un sufrimiento tan intenso, pero siguen estando dentro del samsara. Por lo tanto, aunque sea un bienestar, mientras esté dentro del samsara, es inestable. Y nosotros queremos llevarles a un estado de felicidad, una felicidad en la cual sea duradera, una felicidad en la cual ya no esté expuesto a ningún tipo de sufrimiento. Y por eso pedimos las bendiciones para que podamos realmente llevar a todos los seres a la liberación de la existencia cíclica, liberarlos del sufrimiento y llevarlos a la felicidad plena. Que todos los seres permanezcan en la cualidad, desde el apego hacia los amigos y del oído hacia los amigos. Gracias. Gracias. Ahora la estrofa que hemos recitado en la cual hace referencia a la ecuanimidad, esta ecuanimidad en la cual buscamos que ya no existan aquellos que se sientan cercanos a uno y lejanos a otros. Y a partir de esa ecuanimidad se van desarrollando las cualidades, incluso también en el Mahanotora Yoga Tantra se utiliza a partir de ese estado de ecuanimidad el desarrollo, las acumulaciones. Y combinándola también con un estado de gozo unido con la macuidad. También el estado de ecuanimidad se utiliza en otros términos, no necesariamente en el de no sentirse cercanos a uno y lejanos a otro. Por ejemplo, cuando se habla de la calma mental también se habla de un estado de partir de un estado de ecuanimidad. Pero aquí estamos refiriéndonos a ese estado que nos impide o que nos está llevando a crear una negatividad por sentirnos cercanos a otro o lejanos a otros y evitar romper con ese sentimiento de cercanía o lejanía de unos a otros. Gracias. 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 Para aquellos, de hecho, hablando de la ecuanimidad está explicada de manera muy extensa en el Lam Rim. Y entonces nosotros también, ahora que estamos tratando el tema de la ecuanimidad en este punto, es seguir la misma idea que se transmite en el Lam Rim. Es decir, esa ecuanimidad inconmensurable en el cual, como ya se explicó, que los seres no se sientan cercanos a unos ni distantes a otros. Porque en el momento en que hay una cercanía a unos y rechazo a otros, estamos hablando de una mente perturbada, una mente alterada, que al estar alterada por ello, pues fácilmente comete negatividad, se involucra en acción negativa y eso le va a atraer la experiencia o encontrarse con el sufrimiento. De hecho, hablando de la ecuanimidad, se recomienda para los principiantes, se recomienda que sea el primer punto de reflexión, que sea de donde partamos. Porque esto es como la tierra. Si, por ejemplo, nuestra mente todavía está como una tierra que está llena de piedritas, no está muy lisa, sino que hay muchos bultos por un lado y por el otro. Entonces, antes, si vamos a trabajar en esa tierra, primero hay que limpiarla y ponerla parejita, que quede pareja a pareja. Y entonces ya cuando le pongamos agua a cualquier otra cosa, pues va a correr de manera pareja, va a distribuirse de manera más pareja. Entonces, si nosotros comenzamos, y de hecho recomiendan que comencemos con el pensamiento de ecuanimidad inmensurable, porque es una manera de preparar nuestra mente para que esté plana, para que esté lisa, y así los siguientes pensamientos que son del amor, de la compasión, de la alegría, etc., bueno, estos tres puedan repartirse de manera ecuánime. Y ahora pues comenzamos con la meditación, igual que como lo hemos comentado al principio, hacemos el ofrecimiento de mandala y visualizamos en el espacio enfrente de nosotros a esa asamblea suprema de seres acompañados principalmente por la figura de Barra Salva. Esa figura de Barra Salva que va a venir sobre nuestra coronilla, imaginamos que viene a nuestra coronilla para realmente sentir que es la deidad de Barra Salva la que está sobre nuestra coronilla en ese disco de luna y sobre la flor de loto. Y pues hacemos la visualización correspondiente. Y aunque no necesariamente la súplica, vamos a hacer una súplica, Barra Salva, para que por favor tu gran Barra Salva, por favor yo, a mí y a todos los demás seres, nos concedas tus bendiciones para que podamos purificar nuestras negatividades, nuestros oscurecimientos, nuestros votos, nuestros compromisos que hemos roto, vuelvas a restablecerlo, vuelvas a purificarlo. Y aunque no necesariamente lo recitemos de palabra, sí es importante que por lo menos a nivel mental le hagamos esa petición. No hace falta que repiten después de mí, van a hacer la petición mentalmente. Y hacemos la visualización de que ese Barra Salva que está sobre nuestra coronilla emana rayos de luz, esos rayos de luz que se dirigen hacia todos los seres santos, hacia todos los Budas, complacidos ellos, devuelven esos rayos de luz. Y de nuevo desde Barra Salva salen, que está en nuestra coronilla, salen rayos de luz, pero esta vez dirigiéndose hacia todos los seres, hacia todos los seres para purificarles todo su sufrimiento, para purificarles todas sus negatividades, y así no tengan que experimentar las consecuencias de esas negatividades. Y después de esa visualización, imaginamos que Barra Salva que está sobre nuestra coronilla se va a absorber en nosotros, se absorbe en nosotros y además de que quedamos completamente purificados, es como si estuviéramos en unión con esa Deidad. Gracias. Y en la parte en la cual estamos visualizando, visualizando la purificación en sí, imaginamos que desde Barra Salva sale un néctar que desciende, desciende en su cuerpo de Barra Salva, traspasa todo su cuerpo, traspasa el disco de luna, traspasa también la flor de loto, y traspasa hasta entrar por nuestra coronilla ese néctar, ese néctar que nos va llenando todo nuestro cuerpo por completo, hasta llenar también, hasta llegar hasta la punta de nuestros pies, y todas las negatividades, esos cruzimientos van subiendo hacia arriba, como una suciedad, incluso decía, podemos visualizarlo como si tuvieran un aspecto negro, un aspecto de suciedad que está saliendo, pero ahora hacia arriba. Al llenarnos de néctar suben hacia arriba. Y al salir toda esa suciedad, estas negatividades hacia arriba, salen hacia arriba, imaginamos que nuestro cuerpo queda tan limpio, tan limpio como si fuera un cristal, completamente limpio, transparente. Gracias. 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 La visualización que vamos a hacer es la del barrasadva que está colocado sobre nuestra coronilla, salen rayos de luz. En cada rayo de luz que sale, hay una réplica de barrasadva que va dirigiéndose a cada uno de los seres y se va colocando en la coronilla de todos los seres. Y de la misma manera en la cual nosotros, al tener barrasadva sobre nuestra coronilla, purificamos nuestras negatividades, pero de la misma manera imaginamos que todos estos seres que ahora tienen abarrazada en sus coronillas también están purificando completamente sus negatividades. de la misma manera en los recetas, roincas, roincas. Gracias. 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 La meditación la verdad la podemos hacer en cualquier momento del día. Lo importante es que cuando nos vamos a sentar a meditar, tratar de coger la postura adecuada. Por ejemplo, tratar de que la parte de atrás esté un poco más levantada porque eso nos ayuda a mantener la espalda más recta. Es decir, ponernos un cojín, ponernos sobre un cojín en el cual podamos sentarnos y que nos ayude a mantener recta la espalda, que no estemos hacia un lado o hacia otro. Es importante que esté muy recta la espalda porque entre más recta esté la espalda, pues más rectos también están los canales. Y entre más rectos los canales, pues el aire que fluye en ellos circula mejor. Lo cual estamos hablando que hay una relación muy fuerte entre mente y vientos. Entonces, si circula bien esos vientos en esos canales, va a favorecer el poder mantener mejor la visualización. Ahora, no necesariamente tiene que sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. También puede ponerse como en una silla. Pero sin olvidar que la espalda hay que mantenerla en recta, en buena posición. Hay que encontrar que nuestro cuerpo también se sienta cómodo. Y una vez que el cuerpo si está cómodo, pues también va a ayudarnos a mantener la visualización, el objeto que estamos contemplando. Pero si nuestro cuerpo, por eso también se dice, no necesariamente tienes que estar sentado con las piernas cruzadas. También puedes estar sentado en una silla mientras tu postura sea adecuada, esté recta, está bien. Porque así tu cuerpo a lo mejor está más cómodo sentado en una silla. Y al estar más cómodo puedes mantener más el objeto que está contemplando. Porque si uno no se siente cómodo, en que no te sientes cómodo y encima tratar de pensar lo que tenemos que pensar, pues es como estar luchando mucho y no vamos a tener éxito. Y entonces, ahora hacemos la recitación del mantra y en este caso vamos a recitar siete, también se podrían recitar 21. Gracias. 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 Hace un momento, en la sesión anterior, entonces era descendente. Las negatividades salían hacia abajo. Ahora, esta visualización hacia abajo. Ahora, esta visualización en la cual la purificación es ascendente, en la cual imaginamos esas negatividades, oscurecimientos, enfermedades, daños y demás, los imaginamos que están como si tuvieran una forma de negra, oscura, algo desagradable, suciedad, que ahora está saliendo. Que ahora está saliendo por arriba. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hay una visualización que también se hace y no es que esté realmente dentro de esta práctica en especial, está más dentro del yoga hacia el maestro, en el cual pues es una práctica especialmente dirigida para que podamos tener una vida más larga. En el cual lo que estás visualizando es tanto en ti como en todos los demás seres, esas negatividades que están saliendo por abajo. Pero también eso es una parte que es la que hemos visualizado ahora, pero también podemos visualizar lo siguiente en el cual pues todo eso que va saliendo de nosotros y de todos los demás seres. Para aquellos seres que hay seres que no humanos, seres que infligen daño, que atentan contra la vida, que están, que pueden afectarnos y afectar también a nuestra vida. Pues al imaginar que estás, esto que estamos sacando, imaginamos que es algo que a ellos de alguna manera les complace, les agrade. Es como si estuviéramos dando algo a ellos que les satisface y de esa manera dejan de molestar, dejan de afectarnos, dejan de crearnos inconvenientes u obstáculos. Y al dejar, no solo a nosotros, sino a todos los demás seres, imaginamos que todos aquellos seres dañinos, aquellos que están infrigiendo algún obstáculo o daño, se apartan, les estamos dando algo que les complace, se apartan y así dejan de molestar a nosotros y a los demás. Y al dejar de molestar, pues podemos asegurarnos una vida más larga. Sí, sí, sí. 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 Y ya al finalizar, al finalizar todo el proceso, ya sea cuando lo hicimos con la visualización descendente o la ascendente, al finalizar del todo, entonces confesamos de alguna manera. Yo, debido a mis oscurecimientos, debido a la falta de conocimiento, pues he cometido muchos errores, incluso también he faltado a mis compromisos, he roto mis compromisos o he degenerado estos compromisos en relación al maestro o en relación. Hay diferentes tipos de compromisos que nosotros podemos adquirir y que debido al oscurecimiento, al no saber, pues los degeneramos. Y entonces se lo estamos confesando a Barra Salva, diciendo tú Barra Salva que eres el protector, que eres la deidad, que eres el maestro raíz, porque de hecho es como si Barra Salva, ahora en el aspecto de Barra Salva, pero en esencia es nuestro maestro raíz, aquel protector al cual pues sin duda alguna yo voy por refugio, voy a protegerme a él. Desde ahora hasta que alcance la budidad y que es el propio Barra Salva y que es el propio Barra Salva y con su gran amor, su gran mente omnisciente que lo percibe todo, pues confieso que mis faltas, mis compromisos degenerados y le pido, reconociendo sus cualidades, le pido que voy por refugio por él, que me proteja. Hasta yo y todos los demás seres. De hecho, esta oración la tenemos en la práctica de Barra Salva. Si ahora la tenéis, pues simplemente estas estrofas en cualquier otro momento se recitan al final y imagina a Barra Salva, que se lo está diciendo al Barra Salva, especialmente el que está en la coronilla. Ya, 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 ya. Para decir esto, se disuelven nosotros, nuestras tres fuerzas se vuelven inseparables del cuerpo, palabra y mente sagrados de Barra Salva. Ahora imaginamos que desde el propio Barra Salva, desde su propia boca, salen las palabras que dice hijo del linaje. Estoy, bueno, la que he recitado, lo puedes recitado. Entonces Barra Salva dice, hijo de la familia, su karma negativo, oscurecimientos y todos los compromisos rotos y degenerados, ahora han sido limpiados y purificados. Y una vez recitadas estas estrofas, entonces imaginamos que lo que es Barra Salva y nosotros somos uno, indivisibles, uno con la Deidad. Por lo tanto, mi Dharma Kaya es el mismo Dharma Kaya indivisible que el de la Deidad. En cuanto a la visualización, la meditación, aquí la terminamos, lo dejamos por hoy. Estamos demasiado relajados, así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algo, podéis preguntar. En esta ocasión nos hemos relajado al máximo. Que había mencionado que había tres visualizaciones, una que sale hacia ahí por abajo, otra que sale... Ah, sí, pues entonces no hago la pregunta. Sí, la siguiente a la próxima sesión. ¿Es posible utilizar la publicación de Montagor de la Sola? ¿Es posible utilizar la publicación de Montagor de la Sola? ¿Te acento conocido? ¿Es posible utilizar la publicación de Montagor de la Sola? ¿Todos? ¿Todos estamos tiempados? ¿Todos estamos aquí? ¡Tondos estamos aquí en la Cucá, sabían nosotros, sabían yo, la Cucá y sabían nosotros. ¿Todos estamos aquí en la Cucá? ¡Tondos estamos aquí en la Cucá en la Cucá. ¿Todos estamos aquí en la Cucá? Vale, se podría recitar el mantra corto, pero primero hay que tratar de recitar el mantra largo. A ver, dice Rinpoche, en realidad el mantra corto se utiliza cuando uno tiene que recitar varios, tiene que recitar muchos, entonces se utiliza el corto. Lo que se podría hacer es comenzar con el largo y luego terminar con el corto, pero si vas a utilizar el corto hay que hacer por lo menos un malo. Es sobre los cuatro pensamientos inconmensurables, donde dice que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Y aquellos que no son ni amigos ni enemigos, ¿cómo resuelvo eso? ¿Qué es eso? Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 rechazo de unos a otros, pues entonces es como entrar en un estado de ecuanimidad, un estado en el cual no hay ni apego hacia unos, ni rechazo hacia otros, y por lo tanto las cualidades a desarrollar, los demás pensamientos a desarrollar en relación a los demás surgen más fácilmente. Una, solo si hay tiempo, tenía una pregunta. Es decir, con la práctica de Bagrasabha se puede purificar todo el karma negativo. Todo absolutamente. ¿Se puede purificar de raíz toda negativa? ¿Se puede purificar de raíz toda negativa? Siempre y cuando, para purificar, hay que estar acompañado de los cuatro poderes oponentes. Cuando existen los cuatro poderes oponentes, no hay negatividad que no pueda ser purificado. Cuando estás haciendo tus compromisos y con el tiempo pierdes como las ganas, o te da la pereza y te entran dudas, ¿no? No sabes si es falta de fe, es karma negativo. Luego tomas una iniciación y vuelves a reponer todo eso, ¿no? Pero con el tiempo vuelves como a el día a día, ¿no? Como que la fe se te va quedando por el camino. ¿Algún consejo? Hola. Te pa�... Te pa� se da cuk kostenpo minutos. Dúmpa şükrenpo minutos. Pelche de indes amdu naturaleza Nyempa se yozarese. Atletes en tiñeo Ya env tuduses Dúmpa şükrenpo Dúnpa şükrenpo Dúsmam przyc Image Dúyupating Teg song ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la misma manera? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, no, no. Es reconocer lo que tienes ahora para empezar, que tienes este cuerpo humano y el hecho de tener este cuerpo humano es por el trabajo de vidas anteriores que trabajaste muchísimo, acumulaste muchos, muchos méritos que te dio la oportunidad de ahora de tener este cuerpo humano, esta vida humana con todos tus sentidos completos, perfectos y con tu capacidad de pensar y de analizar. Y más aún, tener la oportunidad de encontrarte con las enseñanzas del Buda, tener la oportunidad de tener interés en esas enseñanzas del Buda. Y ahora con este cuerpo humano, si tú simplemente un poquito, un poco que le pongas de esfuerzo en esa dirección espiritual, ya con un poquito de esfuerzo ya le estás dando un gran sentido. A todo ese trabajo de vidas anteriores para conseguir este cuerpo humano. Y ahora que lo tienes, el hacerlo útil, el trabajar por algo, ya aunque sea un poco, ya le estás dando sentido a todo ese trabajo y esfuerzo anterior por el cual lograste conseguir una vida humana, un precioso renacimiento humano. Pero si ahora que ya lo tienes, no lo utilizas y te dejas llevar por la pereza, porque es pereza a fin de cuentas, esta pereza nos hace dejarnos y claro, esta vida humana no es que se pare hasta que a ti se te ocurra otra vez comenzar de nuevo, sino que esta vida va corriendo, va corriendo y el tiempo va corriendo y esta vida humana no nos va a durar mucho. Ahora la tenemos, ahora está bien, pero si ahora, pero no nos va a durar mucho tiempo y si ahora no la utilizamos, ahora que tenemos todas las condiciones perfectas, por lo que tanto hemos trabajado, qué pena no utilizarlo, qué pena no hacer algo provechoso con ello. Algo que esta vida humana no es cualquier cosa, es algo muy sagrado, muy especial, porque es un potencial muy grande. Y ya tenerlo y no usarlo es una pena. Entonces pensar de esa manera nos tiene que dar el entusiasmo suficiente. Y ya tenerlo y no usarlo y no usarlo y no usarlo y no usarlo y no usarlo. Y ya tenerlo y no usarlo y no usarlo y no usarlo y no usarlo y no usarlo, Ahora que tenemos, ahora tenemos este cuerpo humano y es una oportunidad muy especial, es algo muy sagrado, muy útil porque esta vida humana, mientras estamos de pie o mientras estamos acostados o cuando estamos andando, podemos pensar. Y el hecho de poder pensar, podemos estar reflexionando en las enseñanzas, en lo que hemos escuchado y claro, ese reflexionar, ese pensar, es practicar. Por lo tanto, como seres humanos, podemos practicar en cualquier momento mientras estamos acostados, andando, de pie, porque podemos seguir pensando y reflexionando las enseñanzas. Y algo tan útil como eso, que es esta vida humana, no utilizarlo es una pena. Y voy a poner un ejemplo, es como si tuviéramos un avión o un yate. Y claro, el avión y el yate te puede llevar, tú lo tienes y te puede llevar a donde tú quieras, a los lugares más lejanos, más bonitos, te puede llevar ahí. Siempre y cuando lo uses. Pero si no lo usas, si lo tienes ahí parado, pues entonces no te lleva a ningún lado. Y lo peor del caso es que un día ya no va a estar. Entonces, si no lo utilizaste para ir a algún lado, pues ahora que ya no está, pues mucho menos, va a ser mucho más difícil poder llegar a algún lado, porque ya no tienes el medio. El karma negativo que creamos solo debido a la ignorancia y que no purificamos siempre madura en esta o en otra vida. No, 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 no. El padre está en esta o en esta o en esta o en esta omersencia. a veces cometemos acciones negativas sabiéndolo y a veces sin saberlo, es decir porque no sabíamos que era negatividad cometemos negatividad, sea como sea es una acción negativa lo hiciste sabiéndolo o lo hiciste bajo ignorancia, pero es una negatividad y va a traer un resultado de sufrimiento así que si tú no quieres experimentar el sufrimiento, el resultado de esa acción negativa tenemos que purificar y que mejor que con la práctica de Barra Salva para purificar nuestras negatividades y el hecho de purificarla significa el no tener que experimentar las consecuencias negativas de estas acciones, el no tener que experimentar el sufrimiento que madure de esas acciones negativas que hemos hecho y como seres humanos es nuestra mejor oportunidad para purificar nuestras negatividades Buenas tardes Leí de un estudioso de filosofías orientales que para el budismo el espacio eran estados de la mente ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Podemos hablar del espacio como estados de la mente? ¿Qué opinión Es decir, es decir, ¿Qué opinión En el caso de La mente Es fácil que se llegue a esa idea Porque cuando se describe a la mente La parte más útil de nuestra mente Esa parte que hemos estado hablando Incluso aquí Esa parte de esa mente que está libre de falta Libre de errores Completamente pura Que incluso mencionamos Es como ese dharmakaya Y la manera de describir esa mente Completamente pura Es como una mente Ese espacio, esa luminosidad Y claro, a veces se menciona la palabra espacio Pero no es que espacio Sea un nivel de estado mental Se utiliza la palabra espacio Para poder describir esa parte De esa naturaleza de nuestra mente Porque espacio Es espacio en sí puede ser otra cosa Como el espacio ahora mismo El cielo y demás Pero se habla de espacio Como esa parte Esa parte de esa mente Que describimos ahora mismo Como ese dharmakaya Que, perdón Que claro Nosotros lo describimos como dharmakaya Y a veces utilizando una palabra Mucho más común Más ordinaria Se describe como espacio En el caso de todas las notificaciones En el caso de todas las notificaciones Que el espacio Y le dharmakaya Y le dharmakaya Y le dharmakaya Y le dharmakaya No, no, no. Es verdad que en la actualidad encontramos muchos diferentes tipos de libros a veces de personas que no tienen el conocimiento total y que son muy buenos a la hora de expresar con palabras bonditas y vender y a veces pues exponen ideas que no son totalmente correctas porque no están expuestas en base a un conocimiento y claro, como te venden cosas bonitas, como una flor, una cosa y te las ponen con palabras muy agradables, muy bonitas pero aquellos que son realmente eruditos, aquellos que conocen, realmente que conocen porque se han adentrado, y hablo de conocimiento que parte de un conocimiento interno que se han adentrado al conocimiento de la propia mente de manera interna, de experiencia entonces ya es otra historia y es verdad que a veces pues para podernos describir a nosotros o explicarnos a nosotros, pues a veces utilizan analogías como por ejemplo, destruye el elefante de tu mente no es que nuestra mente sea un elefante o que sea un nivel de elefante sino está hablando de una emoción negativa que puede ser muy pesada como un elefante o más claro, el orgullo que a veces algunos grandes eruditos lo describen como un león ese león del orgullo hay que destruirlo y claro, te hablan del león que está en tu mente pero no es que haya un león de verdad dentro de tu mente porque no hay una forma dentro de la mente al igual que también, por ejemplo, cuando hablan de la envidia la describen como la serpiente y demás hay otros animales que también se utilizan pues para describir o para darnos a entender un tipo de emoción al cual debemos de atacar las tierras puras, por ejemplo, no serían espacio es algo diferente porque las tierras puras surgen a través de la propia oración de los Budas así como esta tierra en la cual nos encontramos nosotros es resultado del karma y de los engaños el karma y de los engaños hace crear esta tierra en donde nos encontramos pues cuando los Budas a través de sus logros de su oración hacen surgir un lugar en el cual no existe sufrimiento donde solo hay placer mientras que aquí, mientras sea producto del karma y los engaños pues es donde nos encontramos claro, nosotros mientras sigamos afectados por el karma y los engaños, pues por supuesto que no vamos a renacer en estos lugares que son producto de la oración de un Buda porque ahí ya no hay sufrimiento solo hay placer mientras nosotros sigamos con karma y engaños pues este es el lugar donde nos toca que nosotros mismos nos hemos hecho surgir este lugar pero también es verdad que se dice si a través de nuestras propias acciones a través de las súplicas de la oración y demás podemos estar creando las causas para poder crear un mundo o mejor dicho ir a uno de estos lugares puros donde ya no existe sufrimiento pero mientras en nosotros todavía sigan las causas de sufrimiento pues no podemos ir porque no podemos ir a la oración de las causas de sufrimiento pero no podemos ir a la oración de las causas Y bueno, pues supongamos que estamos hablando de una persona que está subyugando sus engaños, los está disminuyendo y esa naturaleza pura de sí mismo, ese dharmakaya, lo está cada vez potenciando más, potenciando más, pues llega un momento en el cual sí lo logra ver, logra tener un sabor de lo que es ese dharmakaya y por lo tanto, o de esa naturaleza, de esa mente. Y por lo tanto, claro, de palabra le surge, ¿cómo lo puede explicar una experiencia que está viviendo a otros que no la están viviendo? Pues por eso les surge decir, es como un espacio, como un lugar, pero es unas palabras que surgen para poder describir la experiencia que está teniendo. Rippoche, con respecto a esta contestación sobre las tierras puras, decía el Rippoche que en las tierras puras no había sufrimiento. Sin embargo, en un sutra, un Tathagata afirma que en el mundo de Soha del Tathagata Shakyamuri era muy beneficioso porque en él había sufrimiento y los bodhisattvas progresaban a través del sufrimiento. ¿Podría explicar esa diferencia? Tathagata Shakyamuri Si hablamos de Buda Shakyamuni, Buda Shakyamuni es el Buda presente de esta era y por lo tanto esta es su era y por lo tanto aquí hay experiencia de sufrimiento. Cuando hablamos de tierra pura es en otro contexto, es otra cosa y por lo tanto en esas tierras puras no hay sufrimiento. Si hablamos de Buda Shakyamuni, esta es la era de Buda Shakyamuni y por lo tanto sabemos que hay sufrimiento. Buda Shakyamuni es el Buda Shakyamuni es el Buda Shakyamuni. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.